¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Estamos muy contentas de tenerlos por aquí y que hayan practicado y compartido nuestras recetas. Voy a estar poniendo una receta una vez a la semana. Por favor, si les gusta la receta o si tienen alguna pregunta, pónganlo en los comentarios y con gusto se lo respondemos tan pronto sea posible. Esta semana vamos a hacer una mayonesa con aceite de oliva. Sabe riquísima y es la base para algunos aderezos que les voy a mostrar. Que tengan un bonito día. No se olviden de suscribir y compartir. ¡Hasta luego! Ok, listos. Para esta receta necesitamos una taza de aceite de oliva. El aceite de oliva que yo les recomiendo es este que es sabor ligero. Si ustedes intentan hacerlo con el aceite de oliva original, es muy fuerte. Y si intentan hacerlo con el aceite de aguacate, es demasiado. Yo ya lo intenté y no me quedó bien. Pero yo por eso les recomiendo este. Busquen que sea aceite con sabor ligero. Van a necesitar un cuarto de cucharada de mostaza, semillas de mostaza molidas. Si no los encuentran, no tiene mucha diferencia en el sabor. Para mí me gusta cómo sabe con esta. Lo van a poner ustedes aquí. Un cuarto también de sal. Si prueben por primero con poquita sal. Y le puse pimienta, tantita pimienta al gusto. Van a necesitar una cucharada de vinagre de manzana. A mí me gusta mucho este vinagre. Van a necesitar un huevo. Algunas recetas recomiendan que el huevo sea que sea a temperatura ambiente. Yo realmente no se nota mucho la diferencia. He intentado de las dos formas y queda igual. Ok, vamos a comenzar con el proceso. Ok, vamos a comenzar primero en poner nuestro huevo. Nuestro huevo, la sal, el vinagre. Y se me pasó comentarles. A mucha gente no le gusta la paprika, pero a mí sí me gusta. Le voy a poner, hay paprika regular y paprika ahumada. Cualquiera de las dos sabe rica. Solamente le van a espolvorear poquito. No tiene que ponerle mucho. Y vamos a comenzar en nuestro procesador a que se mezclen todos los ingredientes bien. A mucha gente le gusta usar una mezcladora de mano. Yo no tengo de eso. Yo tengo este procesador, pero voy a intentar comprar un procesador de mano y a ver qué tal funciona. Yo siempre lo he hecho así. Ahora, ya que está bien mezclado, ¿sí? Está bien mezclado el huevo con los ingredientes. Vamos a hacer primero, vamos a poner un embudo en la parte superior del procesador. El embudo es importante porque vamos a poner a vaciar el aceite despacio. Entre más despacio vacíen ustedes, adviertanme aquí el aceite, va a tener más consistencia nuestra mayonesa. Si ustedes además vacían en el aceite rápidamente, eso va a quedar como tipo licuado. No va a quedar la consistencia cremosita de la mayonesa. Ahorita les voy a decir qué tan despacio lo voy a poner. Van a ustedes a prenderlo. Y eso sigue girando así y el aceite va a salir lo más despacio que se pueda. Vamos a seguirle bien. Vamos a seguirle bien. Vamos a seguirle bien. Una vez que se abierta todo, le pagan automáticamente para que no se vaya a pasar. Y ahorita les enseño la consistencia. Ok, allí ya quedó la mayonesa. Si ustedes no les gusta el vinagre de manzana, pueden utilizar el jugo de dos limas. Acuérdense que los limones son los verdes, verdes oscuros y las limas son un poquito más amarillas, dependiendo en el país que estén, porque el limón es más fuerte y con el tiempo agarra sabor más agrio. Pero a esta mayonesa casera solo les dura máximo una semana y media. Así que si ustedes hacen ensalada de pollo, ensalada de atún o lo utilizan para hacer un aderezo, la próxima semana les voy a explicar cómo es un aderezo tipo ranch, que es facilísimo y sabe delicioso. ¿Sí? Pero vamos a unirte primero a hacer la mayonesa. Después de que hacemos la mayonesa, hacemos el aderezo. Espero que te haya gustado esta receta. Por favor, suscríbete y comparte nuestro material si te haya gustado. Y si tienes alguna pregunta, déjamelo en el comentario y con gusto te lo contesto. Hasta luego. Que tengas un bonito día. Bye. 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 Gracias.